Esta canción que voy a dedicar a la denominación se llama y se titula, se la voy a dedicar para todos aquellos que me digan Amor de lejos es de... Amor de lejos Lo escuché muy bien, eh Amor de lejos es de... Amor de lejos Levanta la mano, ¿quién dijo de pendejos? O sea, los demás bien hipócritas, ¿no? Porque todos lo pensamos Digo, yo lo pensé, dice amor de lejos, chau, luego que es amor de pendejos, ¿ah? Pero yo digo que amor de lejos es... ¡Lejos! Amor de lejos Hemos tomado un saludo muy especial para el final y que esta noche nos está grabando, sí señor Como tú todos nos ha venido a los cielos, ¿sí es que? Con esa canción la ganamos a la niña más linda, sí señor Esa canción ella en mi planito también la conoce como Chile y Molina Amito Nópez es el que no daría el que no va a ir ¡Musquistista! 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 No me acerco, te he dicho amor que tanto mi dolor Tú te hiciste como mi amor Que ella lo dijo por ti Te he dicho amor que el mundo se va a dar concierte Quiero volver a entrar en el gatito No sé qué creer en ti Parecí que voy a ser delante Quiero dejarlo para ti ¿Cómo te dedico que me enseñes a vivir? ¿Cómo te dedico que me enseñes a vivir? ¿Cómo te dedico que me enseñes a vivir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!